¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos, no bajen! ¡La mueven de muerte! ¡Ya está comenzando! ¡Le pregunto a la vez sentado! ¡Vino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dice! ¡Y esto son de cintas abrazos! ¡Suéltame, lejos! ¡Aplausos! ¡Quinchoche! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Suéltame, lejos! ¡Los vemos! ¡Cantamos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Bueno, voy a tener un ser humano! ¡Vamos! 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 Bien, bien, bien en el dos, bien en el dos, eso que yo miro estudiar. Yo miro en el dos, yo miro estudiar. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!